La Secretaría Local de Salud reitera medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Hay que aclarar que en el municipio de Valledupar nunca autorizamos quitar el tapabocas. Continuamos y reforzamos con esta resolución la obligatoriedad de seguir con el tapabocas en sitios cerrados, en sitios donde hayan aglomeraciones, en los centros y puestos de salud, igualmente donde haya atención de población geriátrica. Es importante continuar con el autocuidado y las medidas de bioseguridad, indispensablemente el lavado de las manos. Igualmente, cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria debe acudir al médico igualmente solicitar realizarse la prueba para hacer un diagnóstico diferencial. Igualmente, como estamos ya en periodo de entrada a las instituciones educativas, se manda el mensaje a que deben continuar igualmente con las medidas que se traían. Lavado de manos, utilización del tapabocas, autocuidado y medidas de bioseguridad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.